¿De serio estás enojada? No, estuviste re bien, yo... Yo eso lo quería hacer hace rato. Eh... Había algo que yo también quería hacer hace rato. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué... ¿Qué pasa? Le dije mil veces que cuando te hagan un extraño... Tiene que avisar. Eh... Sí. Me olvidé. Perdón, me olvidé. Bueno, no se la agarre con ella tampoco, ¿eh? Yo igual ya me las pico. Chao, flaca, nos vemos, ¿eh? Chao. La felicito, Linares. ¿Por qué? Porque por fin se conocí un chico de su clase. Yo se lo dije mil veces. Lo suyo está con gente como esa. ¿El mono le pegó a Marcos? Uy, no sabés qué bien se la puso. Pero... La ligan todos. El mono que le pega a Marcos. De esto es que se pelea con la hermana. Falta que yo lo agarre al idiota de Pablo, que es un degenerado, y lo mate. ¿Por qué es un degenerado? Ah, ¿no sabés lo que hizo? No. Llevó a dos nenas a su departamento. Ahora estoy saliendo porque si no lo espero y lo maten. No, no. Olvidate de que existe ese rubio tarado. Estás bien con Diego. Aprovechalo. Olvidate de Pablo. Mirá quién habla. Estoy segura que todavía estás pensando en Marcos y que lo tenés en tu cabeza. No. Estoy pensando cómo conseguir la ropa para que el mono esté bien vestido para esa entrevista de lunes de Industrias Arex que tiene. ¿Entendés? Nada que ver con eso. Perdóname, Marquito, pero es un cuarto de chicas, así que te tenés que ir. Por favor. Maru, dejá, dejá. Busco un abrigo y salimos rápido porque no me banco esta gentuza. ¿Vos? Vos decíle a tu amiguito que la próxima vez que me pongo un dedo encima le voy a bajar todos los dientes. Me escuchaste la trompa así y lo voy a bajar. Amor, vamos. En una bolsita vas a llevar los dientes. Pensamos lo mismo, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿La ropa de Marquitos? ¡Sí! Ya, cuida. ¿Qué te pasa, Laura? Vamos. Nada, te estás esperando, Diego. No, no me importa que me estés esperando, Diego. Quiero saber qué te pasa. Estás mal. Contame. Buenas noches. ¿Cómo estás? 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 Que soñes conmigo, ¿sí? Sí. Buenas noches. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Luján qué haces ahí escondida? Eh, te estaba esperando. No quiero que te las vuelvas a agarrar con el mono, ¿ok? ¿Con el mono? Sí, sí, el mono me pegó a mí. ¿Por qué me estabas maltratando a mí? ¡Eso! Pero podés dejar de perseguirme. Te encuentro acá, en la clínica. ¿Qué querés? A la clínica no iba por vos. Iba por tu mamá. Yo de vos me olvidé hace mucho tiempo. No se nota. ¿Sabés qué? Vos me lastimaste y mucho. Pero si me pude olvidar de que mis viejos me abandonaron. Y me pude olvidar de que mi tutor no da la cara. Mucho más me puedo olvidar de vos. Bueno, pero es distinto porque... Porque a mí me ves todos los días. Lo cual es mejor. Me puedo acordar todos los días de quien no quiero tener al lado mío. ¿Te puedo decir? Andate, Luján. Perdón. No, perdón. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? Nada, nada, Manuel. Luján ya se dio. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser acá? ¿Qué pasa? Tranquilo. No, déjame. Pero espérame una cosa. ¿Cómo va a ser? No, chéjame. Luján.